José Antonio Mead, candidato de la coalición Todos por México, señaló que en la contienda por la presidencia de la república no debe permitirse el triunfo del populismo. Reunido con miles de antorchistas, Mead hizo un llamado a esta organización para defender lo que han construido en sus 44 años de existencia. Hoy escuchamos voces de alarma, las señales de riesgo están claras, las señales de riesgo que amenazan al país están presentes, las malas alternativas las podemos ver con claridad y ya sabemos qué es lo que pasa con esas alternativas. Cuando gana el populismo, cuando ganan el mesianismo, cuando ganan las rigideces, cuando, volteamos a ver el pasado, perdemos lo que hemos ganado en estos 44 años de lucha, afirmó, en el Centro Expositor del Puebla, José Antonio Mead les pidió defender la educación pública, la autonomía de las universidades y los programas sociales. El candidato dijo que no busca el triunfo solo por defender un legado, sino también para construir un México diferente, en el que no exista marginación. El candidato de la coalición Todos por México señaló que así como el general Ignacio Zaragoza enfrentó a los franceses, en la batalla del Puebla, a pesar de las adversidades, él está seguro de alcanzar el triunfo el primero de julio. A Zaragoza le dijeron que la batalla se veía difícil, a Zaragoza le dijeron que los franceses tenían superioridad, a Zaragoza le dijeron que los fuertes eran infranqueables y Zaragoza sabía que la patria estaba en riesgo Hoy con esa emoción y con esa convicción nos puso en los libros de historia. Hoy, nos han dicho que está difícil, hoy nos han dicho que está complicado, pero hoy sabemos, como entonces, que la patria está en riesgo y por ella vamos a ganar las elecciones el primero. De julio, aseveró, el líder antorchista, Aquiles Córdoba Morán, reiteró el respaldo de esta organización a las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, dijo que no será un voto lambiscón, sino razonado, inteligente y convencido. Mir también grabó un video en la explanada del Centro Expositor en el que pidió el voto de las Fuerzas Armadas. Medae reconoció el trabajo que realizan por el país y dijo que, de ganar la presidencia, les aumentará el salario y sus prestaciones. Después, el candidato encabezó un mitin en Tehuacán, Puebla, con información de Carolina Altolaguirre, RMT.